Hola, gordo. Hola. Hola. Esta no es tu caracola. Es muy fea. Es mentira. Mira esto. El huequito. Aquí es donde se mete el caracol. Ah, sí. Tú sí sabes para qué sirve este huequito. Sí, sí, sí sé. Para que se meta la caracola. Ay, hola a todos. Hoy día voy a Miami Beach. Y estoy... Y no tengo muchas ganas. Mi hermano sí tiene ganas. Quisiera tener los ánimos de Gabriel. Así es cuando se llega bien. ¿Qué dijiste? Así es cuando se llega bien. Eso no tiene nada que ver. O sea que tú no tampoco tienes ganas. Tú eres mayor que yo, mami. Uy, no, ma. Uy, no, ma. 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 Nivin llegó a la playa y ya veo 50.000 chicas semidesnudas. Wow. Es la primera vez que... Desde que estamos en Miami, venimos a Miami Beach, ¿verdad? Sí. Está bonita el agua. Mejores salinas. Tomás al agua. ¿Dónde está el agua? Me da tanto miedo que se me cae el celular. Miren. Ah, está frío. Oh, sí. Qué bonito. Bueno, ya me aburrí. ¿Qué dijiste, gordo? Del dios. Ya me quiero ir a la casa. No, no. ¿Tú te quieres ir? Sí. Dame un poquito de cola. Mi hermano y yo hemos estado jugando en la piscina todo el día. Y ya me quiero ir a la casa. Ya estoy cansado y estoy negro. ¡Negro! ¡Negro! ¿Sabes lo que es negro? No puedo gritar mucho de eso. Me encantaría comer más. ¿Más papas? Compremos más. ¿Más sandwich? Sí, muy poquito. Tengo hambre. Gabriel, por tu culpa, casi se daña mi iPhone. Comenzó a salpicar agua. Le cayó agua a mi pobre celular. Bueno, eh... ¡No, Gabriel! ¿Qué tienes que decir al respecto? Quiero una disculpa... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero una disculpa pública, di. Perdón, ñañito, di. Perdón, ñañito. Con ganas. Di. Perdón, ñañito. Lindo, hermoso. Lindo, hermoso. Hey, hola, amigos. ¿Cómo ven? Ya llegué a mi casa. Eh... Sorry en serio por no grabar mucho. Es que... Me dio mucho miedo que mi celular se moje y... Sorry, de verdad. Y bueno... ¿Qué más les puedo decir? Nada, fue divertido. Estoy... Creo que estoy un poco quemado. No sé, la verdad, pero... Sí me quemé mucho en el sol, entonces me imagino que... No estoy tan negro. Bueno, sí, me divertí. Fue chévere. Yo no soy muy amante de la playa, como... Habrán notado. Si es que lo notaron. Y... Ya sí, estoy muy cansado de aquí. Voy a dormir. ¡Miren! ¡Ay, qué divertido! ¿Dónde quieren ir? Vamos a Ecuador. Extraño mucho Ecuador, en serio. Extraño mucha gente de Ecuador. Bueno, me voy. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!